En este mandato se han podido desbloquear importantes infraestructuras educativas para Lanzarote. Es cierto que no siempre hemos podido dar respuesta a todo lo rápido y ágil que nos ha gustado, pero la realidad es que Lanzarote crece, las necesidades de equipamiento avanzan y desde el gobierno de Canarias tratamos de dar solución y respuesta a ellas. Este es el tercer colegio en la isla que se pone en marcha, pusimos el de Arrecife, pusimos el de Aría y ahora el de Llaiza. Y próximamente podremos venir también para ver iniciar las obras del Molle de Playa Blanca, otra infraestructura vital para la isla que en este caso llevaba largo tiempo atascada y que hemos podido desatascar pendiente ahora de una microalga que ha salido y que nos va a hacer modificar ligeramente el proyecto. Por eso, alcaldesa y presidente del Cabildo, con errores y aciertos, lo que sí van a tener siempre en mi persona y en todo el equipo del gobierno es la intención de corregir todo aquello que se pueda corregir para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Lanzarote. Muchas gracias y buenos días.